de un accidente de tránsito hace dos semanas en la ciudad de Indio le cobró la vida a una madre de cuatro hijos. Sus amigos y familiares lloran su muerte, piden el apoyo de la comunidad. Nuestro compañero Marco Revuelta pues en vivo nos acompaña con lo último de esta investigación, Marco. Elena, buenas tardes. Cuatro pequeños se quedaron sin su mamá a causa del aparatoso accidente que sucedió el 24 de junio. Las autoridades nos informan que están investigando si el sospechoso presuntamente conducía ebrio. Un terrible accidente carretero provocó la muerte de Vanity Lazaro, de 34 años, el 24 de junio. La verdad para mí fue algo shocking. No creo que pues nunca estamos esperando algo así. Marvin Álvarez nos cuenta que Vanity era su amiga de infancia. Es una mujer fuerte, brillante. Siempre cuando entraba a un cuarto, siempre la sonrisa resaltaba y sabías que ella estaba ahí. Álvarez narra que el carro en el que Vanity, su esposo y tres de sus hijos viajaban, se impactó con otro carro en la esquina de Fred Waring y Hoover. De acuerdo con las investigaciones preliminares, Vanity perdió la vida en el lugar de los hechos. Su esposo fue trasladado a un hospital con heridas graves y hasta la fecha continúa hospitalizado en condición crítica. Sus hijos sobrevivieron el choque automovilístico. Quería pedir a la comunidad que nos uniéramos para poder ayudar a una familia que está necesitada en estos momentos. Vanity deja atrás a cuatro hijos. Un bebé de cuatro meses, una pequeña de tres años, un hijo de cuatro y otro de quince. Álvarez comparte que la familia está devastada. Sí, hablé con la mamá. Ella, pues, she's devastated. Está en un momento que, pues, no lo puede creer. Los planes fúnebres para Vanity se han complicado, ya que su esposo se encuentra hospitalizado. Creo que hace dos días tuvo un heart attack y, pues, ahorita estaba entre la vida y la muerte y, pues, algo difícil, ¿no?, para los hijos, pues, sin mamá y ahora el papá. Amigos y familiares de ella han creado una página de GoFundMe con el fin de recaudar fondos para su sepultura. Álvarez señala que Vanity tenía un corazón grande y extrañará su sonrisa y alegría. Era una persona que quería mucho a sus hijos. De verdad, fue una mamá que siempre miraba por los hijos. De acuerdo al portavoz del Departamento de la Policía de Indio, continúan investigando el choque y si tal vez el conductor del otro coche que sobrevivió conducía en estado de ebriedad, si le gustaría ayudar a la familia de Vanity, tendremos el enlace de GoFundMe en nuestra página telemundo15.com. En vivo en el estudio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15.